La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara ha convocado a los representantes provinciales de los partidos políticos para proponerles la firma de un acuerdo que permita una mejora en las condiciones del sector en la provincia. A punto de celebrarse las nuevas elecciones autonómicas el próximo 26 de mayo, tenemos que decir que las cosas han cambiado claramente, aunque también observamos que faltan cosas por hacer o por recuperar. Han asistido representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Unidas Podemos, que atentamente han escuchado las reivindicaciones de la Plataforma sobre la recuperación de derechos laborales de los profesionales, la mejora en la atención temprana, la construcción de los centros de salud de Cifuentes, Alcolea y Azuqueca y mantener el convenio sanitario con Madrid. Todos los partidos se han mostrado a favor de firmar el documento, por lo que desde la Plataforma esperan que cumplan después de las elecciones.